En Colombia hay gran consternación por el brutal asesinato de una joven disyokey de 21 años apenas. Su cuerpo fallado dentro de una maleta en un contenedor de basura. El principal sospechoso sería su pareja, un ciudadano estadounidense. Nuestro corresponsal Daniel Muñoz nos amplía. Te voy a amar siempre y que Dios va a hacer justicia por ti. Ante las cámaras de Telemundo 51, esta desconsolada madre solo pide justicia. Yo no voy a descansar hasta que se aclare la muerte de mi hija. De ahí fue. Se trata de Valentina Tres Palacios. Tenía 21 años, era DJ y fue asesinada en extrañas circunstancias. El cuerpo aparece entre dos y tres de la tarde en Fontibón. Sí, aparece en Fontibón, una localidad al occidente de Bogotá, metida en una maleta. El presunto asesino, su novio. No tenías ningún derecho a arrebatarle la vida a mi hija y tírala a un basurero como si fuera cualquier cosa. Gracias, señor. La madre culpa del crimen a John Paulos. Este ciudadano estadounidense de 35 años, a quien Valentina conoció nueve meses atrás por internet. Él solo tenía planes bonitos con ella, de casarse, construir una vía aquí en Colombia con ella. La última vez que vieron viva a la joven fue el sábado pasado. Ella me manda el video donde dice, mamá, aquí voy en el carro con John y con mis cositas y estaba feliz. Ella la tenía bloqueada. Y el domingo se enteraron de la trágica noticia. Luego, extrañamente, el novio desapareció. Donde quiera que estés te pido que te entregues para que aclarezcas este caso. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades nacionales e internacionales? Que emita una orden de captura internacional para que el interpuelo capture donde se encuentre y él venga acá a responder. Sus últimos recuerdos de mí. Responder para que Valentina descanse en paz. Hija mía, te amo. Gracias por los momentos que nos regalaste, por tus sonrisas. En Bogotá, Colombia, Daniel Muñoz Arias, Telemundo 51. Gracias, Daniel. En las últimas horas, bueno, se ha confirmado la captura de John Paulus, el principal sospechoso del crimen. Lo atraparon en Panamá por solicitud de la policía colombiana. Y según los informes, el muchacho estaba en tránsito en ese país para llegar finalmente a Estambul, en Turquía.